Se cumplió en Cali la programación del Campeonato Nacional Interclubes de Clavados, certamen que vinculó a atletas de las categorías juvenil y mayores de clubes muy competitivos. El Club Marlins del Valle y por Antioquia el Club Acatrás. El torneo que se realizó en las instalaciones de la Liga Vallecaucana de Natación del Complejo Acuático Hernando Botero Virne tuvo la participación de destacadas figuras del Valle, como Miguel Ángel Reyes y Sara Pérez. Esta última viene de ser campeona bolivariana. Alcancé dos de oro y tres de plata. Oro en la categoría, en tres y en metro. Y plata en el abierto. Pues me ha ido muy bien, gracias a Dios. Ayer logré medalla de plata sincronizado con juvenil y pues en los otros he quedado de quinta o de cuarta. Las competencias fueron el cierre de la temporada 2013 en Clavados.